Soy Gustavo Stigliano, agente inmobiliario de Rimux Bahía. Puedo ayudarte a vender tu casa más rápido y en los mejores términos, publicando las propiedades en todos los portales y haciendo un vídeo con Drahan para que los potenciales clientes conozcan el barrio y la casa por dentro. Si tienes alguna consulta, puedes llamarme al 1-156-3418-98.